Hola a todos, si tenéis una lámpara LED lineal que se haya fundido, una manera de intentar recuperarla para ver si se puede hacer que la misma vuelva a revivir, aunque sea por alguna temporada, es tal como os explicaré. Es lo mismo que hacemos para otras lámparas LED. Esta por ejemplo, tal como veis, funciona. Veis el palio porque lo produce la cámara, pero bueno, de cara a la vista está funcionando perfectamente, salvo la hilera que se ha reparado. Pues bien, lo dicho, si tenéis la lámpara fundida, una manera de intentar recuperar la misma es, buscamos qué diodo es el que tiene un punto negro, que será el que se ha fundido. En este caso era uno de los diodos de la parte central. Con un soldador de electrónica calenté la zona, ya que el plástico es extremadamente duro, y con un cúter corríamos el riesgo de cortar la pista, tanto en un lado como en el otro. Pues lo dicho, para no cortar las pistas, que van de un lado a otro, calenté la zona del diodo. Con cuidado, con ayuda de un cúter o de un corta-hilos, retiré el pequeño pedazo de plástico que sobraba. Y donde está el diodo averiado, le aplicas un punto de soldadura, tal como veis aquí, el estaño. Bueno, pues bien, dándole el punto de soldadura, puenteando ese diodo, tal como hacemos en otras lámparas, tal como os he enseñado. Ojo, no es un tema que a lo mejor nos pueda valer para todas las lámparas absolutamente. Pero bueno, más de una, si llevan regulador de intensidad constante, regulador de corriente constante, el sistema nos puede valer, porque puenteemos un diodo, no va a haber ningún problema. Lo dicho, no se puede generalizar, a lo mejor lo probáis con alguna y no funciona. Pero bueno, por probarlo no perdemos mucho. Pues bien, yo lo que haría es puentearlo, comprobar luego con polímetro, si tenemos cortocircuito entre terminales, si no os da cortocircuito, no os da una resistencia baja, inicialmente tendría que ir bien. Vamos, realizando el punto de soldadura, volvemos a comprobar la lámpara, tal como veis, la probamos y la misma enciende. Lo dicho, el parpadeo se debe al tema de la cámara, inicialmente a la vista, no tiene ningún problema. La única pega es que la hilera del diodo que hemos soldado va a quedar apagada, como es este el caso, pero al menos recuperamos el 90% de la lámpara, una lámpara que va a ir a la basura, al menos le damos un alargamiento de vida, una segunda vida útil, que siempre nos puede valer o podemos tirar con ella, funcionar con ella una temporada más. Espero que os haya gustado, que os sea de utilidad, y lo dicho, puede que no valga para todas, pero para muchas puede ser de utilidad el sistema. Un saludo para todos.